¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en la NovoTap P11. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos tiempo de espera de la pantalla y elegimos una de estas opciones de aquí. Por eso empezamos a confirmar y ya está. Como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dar comentarios abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!